Cientos de campesinos de la costa sur del país llegaron ayer a la capital en una nueva marcha con el objetivo de solicitar al Congreso la inclusión de la Ley de Desarrollo Rural dentro de la agenda del Legislativo. Queremos manifestar nuestra inconformidad por la falta de voluntad de apoyar el desarrollo rural y por haber traicionado las promesas realizadas por el Congreso, informó Mauro Bay, coordinador del Comité de Desarrollo Campesino. Este comité es uno de los ocho integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. Convoca a los campesinos para la marcha de ayer con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina. Entre sus peticiones se encuentra la nacionalización de la energía eléctrica y el cese de los desalojos. Además, esta coordinadora llevó a la Corte de Constitucionalidad la omisión del Código Civil al no reconocer la propiedad ancestral de los pueblos indígenas. La Corte de Constitucionalidad la omisión del Código Civil al no reconocer el Corte de Constitucionalidad la omisión del Código Civil al no reconocer el